La policía de Houston, Texas, acusó a un ex convicto de unicidio capital por la muerte de un hombre hispano que presuntamente fue contactado a través de una aplicación de citas llamada Grinder. El sospechoso Benjamin Davids, de 29 años de edad, había estado anteriormente dos años en prisión tras haber sido acusado de asfixiar a un familiar en el 2018. La policía indicó que Davids abrió una cuenta en la aplicación de citas Gay Grins para encontrar víctimas a las que pudiera robar. La policía dijo que Davids confesó que usó una bufanda para estrangular a la víctima.